Vamos a ver si... Yo no te lo vi... Vamos a ver si... Vamos a ver si... Te cagaron en el número y yo te digo... ¡Besos, besos, frío Narco! ¡Fuebre! ¿Cuánto es ahí? Pensé que eran los números... Hubo una beca... Hubo una beca... Hubo una beca de ahora... ¡Besos, frío! ¡Besos, frío! ¡Besos, frío! ¡Besos, frío! ¡Besos, frío Narco! Un poco más... Ya, que habíamos dado rival... Ya, así son amigos de la familia... Sí, mal eso... Creo que era así mi tema... Te junean... Es que van también a la fiesta... Lo pongan tanto así... ¡Claro! ¡Papá Noel! ¡Fum! 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 Dale guacho No, 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 no Si acaso sos un cagón Te voy a picar como te pico este puto escorpión No te digo, la voz te hago mierda Vos no tenés, enténdelo, mi rima te aniquila ¿Qué pasa? ¿Te pisa la mochila? Yo te digo, a vos Vos sos una puta mal cogida Mi rima te digo, la verdad es ahorra ¿Qué piensas de tener ahora? Mi rima te diga, agarrá Como ese puto conejo en la coneja Putita, depilate la puta ceja A vos putita yo te voy matando Yo soy la cara que revisa de verdad Acá yo soy el que te va a ganar Tengo la gente de mi lado Vos acá, estás a un costado Está nada, lo que ganás De que me la cuento mierda Ok, así, así, así Ok, 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 ok Ok, 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 ok Está en frente vivo este puto Enseguida se mea Porque el culo de la madre enseguida jumea Ahora me gusta con el chileo de Navidad Pero a tu mamá yo le entro como papá Nuelo en la chimenea ¡Fraaaaaa! ¡Fraaaaaa! Con esta mierda siempre ya se aterra ¡Fraaaaaa! 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 Se despeja dentro por la chimenea Cuarto de tu vieja ¡Fraaaaaa! 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 ¡Fraaaaaaa! ¡Gracias!